A la vista del gráfico semanal de los títulos de la operadora alemana, podemos ver cómo no sólo ha dejado atrás la directriz bajista desde finales de 2015, sino que además parece estar dando forma a un canal alcista desde los mínimos de junio de 2016 tras los momentos del pánico vendedor por el Brexit. Si bien es cierto que en el corto plazo no descartamos que las caídas puedan tener continuidad hacia niveles de soporte cercanos a los 15,65 e incluso los 15, 30, 15, 40 euros, lo cierto es que en teoría éstas deberían ser interpretadas más como una oportunidad de compra que no de venta. De hecho, y en la medida en que el título continúe dibujando mínimos y máximos crecientes, no descartamos que tras la actual fase de reacción el título ponga rumbo hacia los máximos de 2015 en los 17,62 euros.